Hay un ejercicio ahí muy valioso, no se le castigó, no se le multó, nadie se quedó sin empleo. Amandititita confiesa lo que tuvo que hacer la persona que la echó de un restaurante por usar mandil. Tras ser víctima de discriminación en un restaurante del centro de Coyoacán en la Ciudad de México el pasado mes de mayo, recordemos el video en el que la cantante enfrenta al dueño de aquel establecimiento tras ser confundida con una indígena. ¿Pero qué fue lo que pasó con la queja que emprendió la intérprete de Metro Sexual con el establecimiento y con su dueño? Con Capre lo citó, él primero llegó un poco a la defensiva, pero se le dio un curso de capacitación de cómo tratar a la gente y durante que él tomó el curso tuvo como una toma de conciencia e invitó a las demás personas de sus negocios y terminó la Con Capre dando capacitaciones para 70 personas de cómo se debe tratar a las personas vulnerables y de bajos recursos. Así mismo, la compositora puntualizó que a la persona no se le castigó ni hubo quien se quedara sin empleo. Realmente fue un ejercicio de conciencia. Hay un ejercicio ahí muy valioso, no se le castigó, no se le multó, nadie se quedó sin empleo. Y es que el tema del acoso y la discriminación son especialmente sensibles para ella, pues comparte que por mucho tiempo fue blanco de críticas y comentarios ofensivos. Cuando entré al mundo del espectáculo empezaron a decirme todos, porque en ese tiempo el bullying no era algo malo, en ese tiempo la violencia contra las mujeres estaba más permitido y en los medios sufrí mucho, 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 muchas groserías, mucho bullying. Hice la güera a Televisa. O sea, de todo, o sea, todas las cosas que te puedas imaginar, compañeros de trabajo de ustedes, se parra gorda esa persona, o sea, como si estás en la tele tienes que ser de este tipo. Y si no estás en la tele, si no, y si eres, si no eres como pensaban que yo no era influyente o no era, no era, este, poderosa o millonaria, que se regrese a tocar a los bares, cosas muy feas. Gracias a su experiencia se ha propuesto a no tolerar ninguna expresión o manifestación en las que se hagan ofensas directas o indirectas a ninguna persona por causa de su color de piel, condición física u orientación sexual. Vamos a acabar con la discriminación en este país, no puede ser. Todos los mexicanos somos de este tipo, somos de este tipo, no podemos ser racistas ni entre nosotros, ni permitir que extranjeros lo sean, aquí no. Si nos vamos a meter a otros países nos metemos en problemas, pero en este país tiene que haber igualdad. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de Me Gusta Pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!